No es lo que llamabas, no pensas en mi Todo te lo daba y ahora te quedas sin mi Sentimiento, los brazos destruís Ahora me toca sufrir No es lo que llamabas, no pensas en mi Y ahora te quedas sin mi Todo te lo daba y ahora me toca sufrir